... Estamos con... Nos informan que tenemos a Horacio Robelli en línea. Bien Horacio, ¿estás en comunicación con nosotros? Por supuesto que Daniel, la dulce voz de la productora del programa me comunico contigo. Acá firme con Pizarre de Oso. Pizarre de Oso. Todos los días estamos aprendiendo un dicho nuevo. Bueno. Que uno que no me acuerdo, así que no lo voy a decir. Bien, entonces el tema de hoy es, por un lado, bueno, está la situación económica que venimos hablando siempre, pero vi que habías hecho una propuesta en base a las leyes. Entonces, antes de preguntarte específicamente por la propuesta salarial que está formulando para introducirla a la audiencia y a nosotros mismos, yo querría preguntarte que nos explique qué son las leyes, cómo surgieron las leyes, ¿para qué piensan que sirven las leyes los que esos bonos, los que los emitieron? Y después, bueno, ¿cuál es la crítica? Y después de ahí, ¿cuál es la propuesta que estás haciendo en función de las leyes y de sus intereses? Sí, Daniel, mira, las leyes se llaman así porque son letras de liquidez del Banco Central. Su origen fueron las LEVAT, letras del Banco Central, que había emitido con mucha fuerza el matrismo, porque lo que piensan ellos es que la plata que entra se va al dólar. Entonces, cuando hay una mayor emisión de dinero, ellos inmovilizan. La jerga financiera es esterilizar. Esterilizan la esa cantidad de dinero y se lo dan al Banco Central para que el Banco Central no lo preste. Es un activo, en realidad es un pasivo financiero en el Banco Central, pero es un activo en sí mismo. Son el dinero que el Banco Central... Horacio, para que la gente compre la gente... ¿Quién compra? Para que el que las compre, sea quien sea, ahora no vale decir quién las compra, tiene que ser más tentador que el dólar, creo yo. Bueno, exacto. Ese es el mecanismo. La LEVAT la podía comprar cualquiera. Vos ibas a un banco y podías pedir LEVAT. En cambio, la LEVAT, que fue una creación al final del macrismo, la hicieron para verificar solamente los bancos. Los únicos que pueden comprar la LEVAT son los bancos. El origen era la LEVAT y después se transformaban en LELIC, pero la LELIC, el único que lo puede comprar es el Banco Central. Y va de 7 días a 30 días. Es en muy corto plazo. Es un crédito que le dan al Banco Central para que no lo preste, para que quede inmobilizado. Es una plata que se saca del circuito financiero. Nosotros no tenemos un precio en bolsillo, no llevamos fin de mes, y el Banco Central acumula cada vez más plata. ¿Cuánto acumula? Ahora, cuando se fue Macri el 10 de diciembre del año 2019, el total de LELIC eran 700.000 millones de pesos. Hoy el total de LELIC supera los 2 millones de pesos. Es en pesos. Supera los 2 millones de pesos. ¿Una así? Sí. Yo como profesor de matemática, se me complica semejante número, pensar semejante número en pesos. Entonces vamos a decirle a la audiencia que 2 billones son, o 2.500, vamos a hacerlo más simple, 2 billones y medio son un número 2, un número 5 y 11 ceros. Un 2, un 5 y 11 ceros. 2 billones y medio de pesos. Exacto. Esta barbaridad de plata es en pesos, pero si lo convertíamos en dólares sería equivalente al tipo como oficial a unos 20.000 millones de dólares. Esta cantidad de plata, venga como dijiste vos, un interés que tiene que ser mejor que el que crece el dólar. El interés que le pagan nominado es 38%, pero como el grueso está a 7 días y se vuelve a renovar, eso da una tasa expectiva anual del 45%. 2 billones de pesos por el 45% quiere decir que en los últimos 6 meses de este año va a devengar interés por casi 900.000 millones de pesos. 900.000 millones de pesos. Millones de millones de pesos. O sea, en dólares sería 9.000, es en pesos, pero sería equivalente a 9.000 millones de dólares de interés. De interés solamente le pagan a los bancos por inmovilizar, por no prestar. O sea, para que el Banco Central tenga la plata segura y inmovilizada, el negocio de los bancos es, captan depósitos del público, se dan vuelta, que a él le pagan 32% para 30 días, se dan vuelta y se lo prestan al Banco Central a 45%. Mirá la ganancia monstruosa que hacen los bancos. Toda la ganancia de los bancos es por la LELIC. La LELIC pactan al 32%. Después, si tú vas a hacer un depósito a prestar un pico y te pagan 32% en 30 días. 32% no en 30 días. Y ellos se lo prestan al Banco Central a 45%. Mirá la ganancia que hacen. Estamos hablando que va a devengar interés por 900.000 millones de pesos. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué propones vos? La propuesta es muy concreta. Hay un programa que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, de esta gestión con Daniel Arroyo cuando era el ministro, que se llama Potenciar Trabajo. Ese programa Potenciar Trabajo abarca 870.000 trabajadores en todo el país. 870.000. La Policía de la Comunidad es la fuerza armada más importante, el número que tenemos son 60.000 agentes, y acá tenemos 870.000 trabajadores distribuidos en todo el país que están inscritos en el Plan Potenciar Trabajo, identificados, y que cobran un jornal en este mes de agosto, van a cobrar 14.049 pesos en este mes de agosto. Con 14.000 pesos te das cuenta que la canasta del mes de julio ya está en 67.000 pesos, con 14.000 pesos no puede hacer nada. Entonces lo que estamos proponiendo es aumentarle a cada trabajador, le pagan para hacer tareas menores, pintura, arreglos menores, bueno, lo que estamos proponiendo es que le paguen a estos 870.000 trabajadores 55.000 pesos más a cada uno de ellos por mes. De esa manera cubren la canasta básica total, 55.000 por mes, más los 14.049 que están cobrando, serían 69.000 pesos con los cuales podrían vivir. Eso significa un costo total de 48.000 millones de pesos mensuales. 48.000 pesos mensuales en 5 meses serían 240.000 millones de pesos. A los bancos le estamos pagando 900.000 millones de pesos en tres por no hacer nada. Y acá estamos pagando 240.000 millones de pesos a 870.000 trabajadores en 5 meses. Y en esos 5 meses ellos pueden construir alrededor de 130.000 casas. Vos las incrementas y le pagas 7, entonces las haces trabajar 7 horas y construirían 130.000 casas. Todo esto está identificado, contabilizado. O sea, que el salario para estos 870.000 trabajadores es menos de un tercio de lo que se paga por intereses de la DELIC. Tú lo has dicho. Mirá la iniquidad. Y los bancos ganan plata porque son bancos. Cuando uno ve que son los que se benefician con la DELIC. Son los 10 bancos privados, los 10 principales bancos. Y los 4 principales bancos por volumen de depósito y por tenencia de la DELIC son los 4 donde tiene participación BlackRock. El Santander, que acá es Santander de Río. El Banco Galicia. En el Banco Galicia, el CEO de BlackRock, Larry Pink, reconoció que tiene el 18,8% del paquete accionario. El Banco Bilbao Iscaya de España, que acá compró el crédito argentino del Banco Francés. Y el Banco Macro. De esos 4 bancos que tienen participación BlackRock, esos son los 4 bancos principales por volumen de depósito. Y son, al recibir tantos depósitos, son los que más le DELIC tienen. ¿Cómo por no puede ser que vos le decís ganar en esa fortuna a estos bancos? No le cobrés impuestos. Y el CEO no te decís esa plata para financiar algo tan necesario como la construcción de viviendas y dar trabajo a 870.000 trabajadores que tenés identificados. Con un salario que le permite vivir, un salario mínimo que le permite cubrir la canasta básica total. No más que eso. Pero por ese funcionamiento es toda la rueda económica. ¿Qué es lo que me gusta? No más que eso. Va, más de dos, pero empiezo por dos cosas para preguntarte. Por un lado, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con los 2 billones y medio si no le vamos a pagar más interés por las DELIC? Los que tienen la DELIC los bancos van a decir, me quedo contento, cruzado brazos, muy bien, aplaudo, se lo van a dar a los trabajadores para que hagan casas. No, 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 yo quiero plata. Bueno, ¿cómo le respondés a esos? Lo mismo que hizo Herman González el 28 de diciembre del año 1989, el plan Boney. Vos no le dejás de pagar los intereses. El Banco Central le está pagando 45% anual por no prestar. Bueno, vos agarrás esa plata y la prestás. Le seguís pagando el 45%, pero para que usted financie el programa no se lo haces a 7 días, lo pasás a un año. Lo mismo que hizo, en vez de que la DELIC se nace 7 días, le ponés que todas son a un año. A un año de plazo. Y en un año vos financiaste la construcción, en un año construís 260.000 viviendas. En un año construís 260.000 viviendas, leíste viviendas a gente con el déficit habitacional que hay, generaste trabajo, el trabajo genera consumo, por eso agrega toda la economía argentina. Y después el Estado le va a devolver la plata. Vos van a decir, si es la plata, ya financiamos esta parte. Después tenés que recurrir a otros mecanismos. O lo podés hacer permanente, si con los bancos negocias, bueno, en vez de echar por un año, te lo hacen por 6 meses. Entonces, por 6 meses, sabe el Banco Central que cuenta con esa plata. ¿Y el crecimiento económico? A ver, entonces, la situación a un año sería, debo lo mismo, pero con una economía más grande, más activa, entonces se reduce la deuda. Exactamente. Esta, la economía crece si vos la podrías trabajar, no inmovilizando plata. Hay que usar la plata, la LELIC, estos más de 2 billones de pesos, hay que utilizarlo para financiar el programa Potenciar Trabajo y Contribuir Hivienda. Y con eso es una medida, una simple medida, que permitiría reactivar en gran parte la economía argentina, y le permitiría a los 870.000 trabajadores del país tener un ingreso digno. Y una pregunta desperogruyo, obvia, ¿por qué no lo hace el gobierno? Porque le tiene terror a BlackRock. Lo que no le interesa que sea así, que ha simulizado, porque no quiere entrar y salir y presionar siempre sobre el tipo de cambio, son los grandes bancos. En la Argentina la pelea entre pesos y dólares la arbitra de los bancos. Los bancos son los que captan los depósitos. Una corrida cambiaria es soportable, la que no se soporta es cuando la corrida cambiaria se transforma en corrida bancaria, como pasó, por ejemplo, en 1980, en 1982 después de entrar a Malvinas, en 1989 con la huida de Alfondín de Gobierno, en 1995 con el efecto tequila, en el 2001 con la crisis del tam de convertibilidad y el fin del gobierno de Larue y de Caballo. Y se vuelve a repetir en el 2018, nada más que en el 2018 lo salió a cubrir el Fondo Monetario Internacional y nos dijo la deuda que tenemos. Para evitar esta conexión entre la corrida cambiaria y la corrida bancaria es que los bancos lo chantajean al gobierno. No, nosotros le damos la plata en el XIX y vos me pagás una buena tasa y así te digas, cosa que si yo me arrepienta puedo salir. A un año no te dejo la plata ni en curva. Y ellos no son los dueños de la plata, el público es el dueño de la plata que deposita la plata, somos nosotros. ¿Por qué depositamos? Porque los bancos tienen esa carta de exporte, esa autorización para funcionar como banco. Son un Estado donde los propios Estados. Y los bancos no cumplen. Cada vez el crédito sobre la actividad, sobre el producto bruto, cae menor, es un 11% el BBI. Ahora sí, te pregunto lo siguiente. Dos preguntas, una económica y otra política o teórica. La económica es, un empleado municipal nuevo, categoría inicial, 30.000 pesos. Y así como ese salario hay inmensidad de salarios que están por debajo de la canasta familiar. Mira, si los planes potencial trabajo van a cobrar 69.000 pesos, de hecho el salario mínimo pasa a 69.000 pesos. Porque un potencial trabajo cobrado esa cantidad no se puede pagar menos de eso a otro que trabaja también 8 horas. Bueno, pero se haría de escala. A ellos sí, hay que construir de vivienda. A estos 870.000 trabajadores la aumentar de entrada. Ahora que tiene un puesto municipal, un puesto con menor regulación, poco a poco le van a ir acercando a la regulación. Y esto se hace fruto de la misma lógica económica. Vamos a producir más bienes, cuando tenés que producir más bienes tenés que tener mayor recurso. Fíjate que la economía argentina está parada, porque no crece el consumo. La gallina de los huevos de oro de la economía argentina es el consumo interno. Más del 70% de lo que producimos. Más del 70% se estuina en el mercado interno. Si hubiera poder adquisitivo a la gente, la gente compra más alimentos, más vestimentas, más medicamentos, más salidas a la calle, más combustibles, más viajes. Por eso hay que activarlo mediante el consumo. Para eso la población tiene plata en su bolsillo. El problema que tenemos nosotros, que la plata se loquean los bancos y no la prestan. Cuando yo trabajaba en el sistema financiero, estoy hablando del año 73, 74, el crédito era el 45% del producto interno. Y hoy es el 11%. El crédito se loquean solamente ellos. Lo que tiene que ser crédito para cada uno de nosotros, y por lo tanto aumentar los salarios, aumentar el poder adquisitivo, aumentar la producción, porque para eso está el crédito. Sin embargo, se utiliza para estrenizarse en el Banco Central, como dijimos al principio de la nota, en 2 billones de pesos. 20 mil millones de dólares que serían fundamentales para impulsar la economía argentina. Bien, Horacio, buenísimo. Ahí se nos cayó Daniel. Bueno, te queremos agradecer por tu participación cotidiana con nosotros acá en Todos los Juegos. Así que seguramente la semana que viene vamos a continuar profundizando este tema, que es muy importante. Sobre todo para entender esto, digamos, cómo cotidianamente nos afecta la economía, y cómo producir una economía de otro tipo y un desarrollo, digamos, que incluya a las mayorías. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por dejarme participar. Y de verdad, nosotros tenemos que impulsar el mercado interno, impulsar el consumo. Hubo un gran pensador, un gran economista, se llamó John Maynard Keynes, que decía eso. Decía que el ahorro es riqueza que no se consume. Por lo tanto, vos tenés que impulsar el consumo para que la comida funcione. Sí, te escucho Daniel. Me quedé fuera del aire, pero volví. Te quería hacer una pregunta teórica. Porque me dicen que los marxistas, los marxistas pueden sacar, miren teoría, todos los días sacan una nueva, pero hay que contestarle. Vos, porque vos dijiste una frase, dice que les tienen terror, cuando yo le pregunté, ¿por qué no lo hacen? Porque les tienen terror a Black Rock. Entonces la pregunta es, Argentina, ¿es un país dependiente o un país independiente? Porque estos teóricos dicen que somos un país independiente, que ya no es más independiente que nunca. Querido amigo, ¿sabes que yo un marxista no soy y siempre me costó entender el marxismo? Pero somos un país dependiente. Este hecho de que no podamos ser soberanos, que no podemos utilizar nuestro propio dinero y que dejemos ganar dinero a los bancos, demuestra la dependencia que tiene Argentina con los fondos de inversión, con Black Rock, con Frank Intempest, con PIN, con Goldman Sachs. ¿Dónde tiene Black Rock? ¿No se escucha qué? ¿Dónde tiene la sede Black Rock? Mirá, él vive en Washington y nació en Estados Unidos, pero tiene participación en 60 países, tiene más de 17.000 empleados, tiene participación en 60 países, entre ellos la Argentina. tiene oficina en todos lados, pero la sede central es en Washington. Bueno, perfecto, bueno, gracias Horacio por todos los conocimientos, los aportes y la respuesta que nos has dado. Al contrario, dejamos hacer una pequeña importación o no más. Detrás del Fondo Monetario Internacional está Black Rock, está PINCO, está Frank Intempest, está Goldman Sachs, todos estos fondos que tienen activos en Argentina, todos estos están detrás del Fondo Monetario Internacional porque están detrás del gobierno de Estados Unidos, está el gobierno de Inglaterra, está el gobierno de Japón, está el gobierno de Canadá, está el gobierno de Alemania. Fíjate que cuando fue Alberto Fernández a hablar con el Club de París, el que estaba al lado del titular del Club de París que se llama Manuel Mowling, al lado de Manuel Mowling que es el director del Club de París estaba el CEO de Luis Dreyfus. ¿El CEO de quién? De Luis Dreyfus, de la compañía agrícola Luis Dreyfus. Luis Dreyfus es el CEO. Fíjate que todos ustedes lo que quieren es cobrar de Argentina y sacarle la última liga de carne. Muy bien, muy bien. Gracias Horacio, gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniel. No te preocupes.